Me prendo un blunt siempre quemando weed Me vale madre lo que hablen de mi Yo no me olvido de donde salí Será por eso que ahora estoy aquí Y al millón andamos Por el barrio zumbando Que mando pura hidro y yo nunca cambio cara de malandro Y al millón aquí andamos Por el barrio zumbando Que mando pura hidro y yo nunca cambio cara de malandro Las calles yo sigo zumbando y a quien me envidie no lo toma en cuenta Vengo a cien por el expreso fumando chingos de hierba Me gusta estar calmado no alboroten al león Yo no la vivo al cien siempre la paso al millón Patrullando las carreteras chingos de humo por la brecha Siempre le doy para de la que no se apague la mecha No me creo bien chingos pero ese pedo me la fleto No me dejo de nadie menos de ningún pendejo Siempre humilde con la raza heroes cállense los hijos De sangre mexicana ando gifo y me tiro un grito Yo se muy bien pa donde voy nunca olvido de donde vengo Las familias primero por ellos siempre ando rezo Yo soy el cara de malandro pa que no se les olvide Ando detrás de la feria no me gusta el weiri weiri Solo me enfoco en lo mio progresando espero la merca Yo la vivo al millón y lo demás me vale mierda Aquí estamos por el barrio zumbando Que mando pura hidro y yo nunca cambio cara de malandro Y al millón aquí andamos por el barrio zumbando Que mando pura hidro y yo nunca cambio cara de malandro Yo soy el mismo nunca cambio me como un blon de fresa como un don Me gusta la vida loca de ambos dos soy el carrión Del carnal del cara de malandro se reporta No me la hagan de pedo en corto el espleno en la torta Como Scarface el mundo es mío desde morro soy un bandido El que me odia yo lo bendigo blame de imán y los dios Soy manso pero no menso calmado pero chingón Si el mono baila con plata aquí yo soy el king kong No me gustan los problemas pero el que busca me encuentra No vivo del que me critica no importa lo que comentan Por todo azul y van del nunca azul los cuatro vientos Navego con estilo arriba de black y trescientos La cachucha de Re Monkey Cristo en la mano derecha Dios está conmigo aunque no voy pa' la iglesia La cachucha de Re Monkey Cristo en la mano derecha Dios está conmigo aunque no voy pa' la iglesia Y al millón aquí andamos por el barrio zumbando Que mando pura hidro y yo nunca cambio cara de malandro Y al millón aquí andamos por el barrio zumbando Que mando pura hidro y yo nunca cambio cara de malandro Yeah Es cercano Es flow de Cali Con J.O. El capitán No se la sabe Cara de malandro Versión 2 Especial dedicación Un saludo Un saludo para Elías, Kevin, Mauricio, Sara y Elizabeth La bicha, Carla, Checo y sus camaradas Josué Camacho Y su hijo Giovanni y sus jefes que se les aprecia Y el radio raza de la reporta el cara de malandro Un saludo para el J.O. y el cano de Cali Saludos carnal Saludos carnal